El vídeo se cierra sobre Begoña Gómez. Hablamos ayer de la colaboración público-privada entre un conseguidor, Carlos Barrabés, y una tal Begoña Gómez, experta en captación de fondos públicos y esposa del presidente del Gobierno. Pero ese es un detalle sin importancia. Una colaboración excelente y, sobre todo, muy eficiente, ya que, con muy pocos recursos, apenas un par de cartas de un folio de extensión, la última de ellas, desvelada este miércoles, logró licitaciones públicas, dinero de los contribuyentes, por algo más de 12 millones de euros. Es algo inédito en la historia reciente de España y de Europa que la primera dama firme de puño y letra cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos. Resulta tan inaudito y tan poco estético que el Grupo Prisa está borrando cualquier rastro del tándem Gómez-Barrabés en el suplemento Tendencias. Luego pasó a ser Retina en Internet y las redes sociales. Porque la relación de amistad entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés viene de lejos. Un ejemplo, el artículo publicado en Retina acerca del máster liderado por Begoña. Dice, el país Retina reúne agentes del ecosistema empresarial para debatir sobre las necesidades de transformar socialmente las organizaciones de la era post-Covid. Comienza la reseña publicada en la web del máster de la Complutense que precede al enlace a Retina, enlace que al pinchar lleva a una página de suplemento del país, pero que ya está en blanco. Señora Rubio, el Grupo Prisa, la bruneta armada iba a decir, pero la bruneta mediática de la izquierda, ¿cómo están tapando esto de Begoña Gómez que es ya vomitivo? O sea, hasta tal punto que yo veo cualquier televisión y no veo que se hable de Begoña Gómez, ni de las cartas de recomendaciones, ni de cuando pasa la gorra a Ghana, ni cuando pasa la gorra a Kenia, ni cuando negocia o hay negociaciones en medio de un rescate de Europa. No se dice absolutamente nada. Y, por supuesto, que era también amiga del comisionista del caso Coldo, pues no se dice nada. Sin embargo, sale Ayuso, 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 sale Pedro Sánchez pidiendo responsabilidades a Netanyahu y sale todo que no tiene nada que ver con la realidad de España que es un país que se pudre en una corrupción perpetua que encima tiene, digamos, sus raíces en la propia Moncloa. Bueno, si lo que vemos es que aquí no hay prensa libre, que no hay cuarto poder y que están todos absolutamente vendidos al dinero público que es de todos y que además eso está sirviendo para tapar toda la corrupción. Lo normal sería, desde luego, que todos los telediarios estuvieran abriendo con todas estas historias de esta primera dama, presuntamente, en fin, presuntamente, en fin, no quiero decir ninguna palabra, presuntamente Manganta. Manganta, lo pongo entre comillas. Pero Manganta no existe. Como no existe en el diccionario. Por eso, como no existe. Por eso, vamos, esto es vergonzoso. Todo lo que estamos viendo y cómo la prensa lo tapa y cómo el país está cerrando, es decir, quitando páginas, haciendo desaparecer datos, informaciones, cuando lo normal sería en una prensa libre, en una prensa como era antes, pues que se sacara todo. Pero es que decimos eso, si es que Sánchez tenía que haber dimitido, claro que sí, todos los telediarios tenían que haber estado viendo, Sánchez tenía que haber dimitido, pero tenía que haber dimitido cuando se descubrió que no había escrito su tesis, tenía que haber dimitido cuando se le pilló con las urnas trampeando, tenía que haber dimitido, no tenía ni siquiera que haberse presentado al gobierno y el rey no tenía de ninguna manera que haberle dado la posibilidad de formar gobierno. ¿Pero qué pasa? Pues que aquí hay, parece, otros intereses y desde luego el PP, desde hace mucho que tenía que haber hecho verdaderamente de oposición y no de amigo leal y fiel del PSOE como estamos viendo que hace. Porque si alguien se cree que el Senado va a frenar la famosa amnistía o lo que sea, pues nos dirán que es que no es su estilo, que es que el Senado no puede, que es que sí, 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 ahora vamos, espera, no, bueno, es que ahora esto lo va a hacer Europa, los que estén esperando que Europa haga algo también que se cojan una silla cómoda porque les espera un buen descanso. Bueno, esto es una vergüenza y lo que está claro es que esta señora con esas cartas tiene una tremenda responsabilidad que tiene que asumir porque es adulta, es mayor y aquí no es una cuestión de que sea o no sea el estilo del Partido Popular. Es simplemente que esta señora ha firmado las cartas y tendrá que explicar cuáles son las consecuencias y vuelvo a insistir porque a esas empresas se le ha dado que se pregunte a los funcionarios que repartieron y si los funcionarios reconoces que fue porque lo dijo Begoña pues entonces es cuando nos preguntan bueno, ¿y quién es Begoña? ¿Qué país bananero es este? O sea, aquí el dinero público se da porque lo diga Begoña a las empresas que diga Begoña es que todo esto es que todo esto es una auténtica vergüenza.